Música A mi playa nadie viene, estoy solo frente al mar. Mi canoa, mi guitarra y una red para pescar. Por las noches yo le canto a la brisa y al palmar. Y a la luna que ilumina mi tristeza y mi pena. Esperando que él se acuerde de mi vida el gran señor y dejar la playa sol. A mi playa nadie viene, estoy solo frente al mar. Mi canoa, mi guitarra y una red para pescar. Por las noches yo le canto a la brisa y al palmar. Y a la luna que ilumina mi tristeza y mi pena. Esperando. Allá atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol. Quedó mi ranchito triste y abandonada y a mi labor. Ay, me pasé los años allí donde me perdí amor. Y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión. Ay, me pasé los años allí donde me perdí amor. No me digas adiós. No. ¡Ese lo bonito! ¡Venga a los consentidos! ¡Eh! Corazón que te vas para nunca volver. Volvigo siempre llevado. ¡Escuche fuerte el aplauso para la quinceañera hoy en esta tarde, hoy para Diana, con sus 15 años! ¡Muchas felicidades! Sí. Estamos avanzando en esta bonita tarde para ahí, para toda mi gente bonita, para acá que está presente, compadito, y ya está, compadito. Vamos a seguir avanzando para ahí con los temas, los temas que tenemos, compadre, en esta bonita ocasión, compadito, por ahí. Con sus 15 años, para la gente que nos acompaña, de las diferentes partes, por ahí de Monterrey, de Matehuana, de Charcas, Santo Domingo, por ahí, todas las personas. ¿Cómo somos, amigos? ¡Banda, los consentidos! ¡Seguimos con más y más de mí, compadre, compadre! Todos ustedes queridos, por acá, que se haya un cita en este bonito lugar, compadre. Ya está, mi primo. ¡Seguimos y seguimos, compadre! ¡Cocura! Andrés, compadre, por acá, están solicitando los temas. Los pasados, compadrito, por ahí, todos los cuadrillas, compadre. Sí, caballelangos, compadrito, todas las ratitas, por ahí, que todo, que participando. Y la cabalgata, compadre, que chulada, que chulada, compadrito. Avanzando con esto, esto que tenemos. Andrés, ¿qué se llama? ¡Se llama cabrón y pago! Muchas han tratado, tomar este muatro, más no me ha dejado. Algo no he aprendido, que mientras esté vivo, hay que celebrar, si no hay por ti motivo. Yo soy como un cabrón y pago en mis emociones. Y soy relleno, y en mis corazones, vienes pa' morirte. Y al perder la verdad, no hay devoluciones. Y al perder la verdad, no hay por ti motivo. Cuando no hay dinero, cuando no hay dinero, que es de que vivo, que me ha agradecido. No tengo necesidades de bendicar amistades, mal el corazón, nules cantidades. De arriba y de abajo, yo nunca me rajo, esa no es mi clase. Y ahora que aquí estoy parado, se me viene el pensamiento, de los que se fueron, y que me quisieron. Y me tomo un trago, y miro pa' el cielo, y llevo su referido. ¡Este compadre, pa'í te invitaba, ahí se llamó Cabrón y Vagón, los grandes temas. Pero acá también, de la nueva escuela de corridos compadre, que tenemos en esta bonita tarde, mi primo. Vamos a seguir avanzando, por lo pronto enviando saludos, con todo cariño, por ahí, para nuestra linda quinceañera compadre, la señorita Diana compadre, que se siga pasando bonito, se pase de gusto por ahí y más al ratito si viene lo bueno compadre se viene por allá el bailazo, bailazo compadre para cerrar con broche de oro, este día tan especial por ahí, para nuestra linda quinceañera compadre, que más malo usemos mi primo que tenemos por acá, acá tienes que se la pase de lo mejor y que cumpla muchos años más y póngase a bailar porque esto, esto se acaba, adelante el juez, sí, sí, adelante el juez, adelante el juez del primo y eso se llama, se llama la muerte, la muerte en un coleadero, márcame compadre, hermoso vaquero. En la hacienda del jaral, en 1920, en 1920, en 1925, 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 al entrar a un coleadero se mató un gran valiente, que se llama tuечь cuando me coolingó, Pero al arsonar el toro, se le resta el caballo Le echaron el toro corriendo, Miguel lo siguió con ansia Pero no se imaginaba que era para su desgracia El caballo era un tornillo, no se les va a olvidar Lo arrastró 500 metros en un duro pedregal Desde a don José María, señores, ¿qué ha sucedido? Miren lo que está pasando a consecuencia del vino Ya murió Miguel Maceras, ya se acabó su camino Que por colear bien borracho, una cruz le dio el vestido ¡Ándale por aquí! ¿Qué tal la muerte? ¡No le veo! ¡Ándale pues! Vamos a tratar por ahí Seguir complaciendo a la raza que está aquí presente, que está pisteando A los que van a comer provechito, a los que ya comieron ¡Qué bonito! Los que están tomando esa lucita A los que dejan tomar, no como a nosotros Que a nosotros nos pega la mujer ¿A usted no, primo? ¿No, hombre? ¿Cuándo? ¿Qué le manda en la casa? ¡Eso, chinga! ¿Qué le dijo? ¡Ve, toma! ¡Eso! ¡Ándale pues, primo! ¡Y esto se llama! ¡Se llama La Bonita! ¡Y queso! ¡Bonita! ¡Está bella y sencilla, tu cara bonita! ¡Y la venena a ella porque es tan bonita! ¡Me parece que me enamoré! ¡Ere! ¡Ve, viaja! ¡Y la venena a ella! ¡Pi agora, vos! ¡Ere! 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 Mi querer, solo la miré, no sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré. Cuéntanos que se quedó. Bonita, la bella es bonita, su cara es bonita, ahora miren a ella porque son bonitas, me parece que me enamoré. Que bonita, que se ha dañado de mí solo con su sonrisa, me parece que me enamoré. Mi querer, solo la miré, no sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré. Solo la miré, no sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré. Por ahí quedó la bonita, muy al estilo de los amigos báganos consentidos. es que nada, muchas gracias por la invitación esperando que se la pasen de lo mejor, enviándole los saludos cordiales a Diana, hoy por sus 15 años, que felicidad más grande por sus 15 primaveras, también por ir dándole los saludos a la familia Dávila Flores, aquí los señores de la casa, Dávila Flores, para Diana con mucho cariño seguimos adelante con más y más para que se pongan a bailar soy amigo de los machos, me revitan de presentarme, soy Lucio Peña, muchachos y no he sabido arrancarme me gustan las coleaderas las carreras de caballos me gusta usar chaparreras y darle rienda a mi barrio si me necesita una ranchera por mi santo que no fallo ¡Uy! ¡Oye! ¿Cuándo? Por... ¿Chile? ¡Oye! 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 ¡Vailele! 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 Andabas en los brazos de chico, no señalaba que un pie se descubrió y yo me llamaba Y mira que vergüenza siempre me ha salvado Pensaba que te ibas a mirar y te insistía, no señalé nunca de qué tonterías Y ahora vas con él y dime mirar Y la vergüenza, porque otro amor como si nada está en tu vida Y de entregar los besos y las caricias, que le voy a usar tu vida Y la vergüenza, porque todo sabe que es mi llamado Y a mi corazón lo dejas humillado, tan derrotado You're the only one and the only one dear Allí en la mesa del rincón, les pido por favor, le llené la botella Él está solo, ahí con mi dolor, no quiero que alguien diga que le lloraba a ella Ay, bien quisiera que le cuenten que no sufro, que me ha hecho un gran favor, su adiós Seguro estoy que se va yo, pensando que aquí es mi dolor Yo fui campeón de mi amor, y ahora que perdí, te voy a empezar el hilo En los amores hay derrotas, para entender las copas, venir a la futura Allí en la mesa del rincón, les pido por favor, le llené la botella ¿Sabes una cosa? ¡Caray! 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 Ayúdame ar 말고, yo voy a recordar, que nunca me he llorado Por el cantar yo me volví De aquellos que una vez Su amor me regalaron De tu bella y tuve a otra Que en la llencia, que en la boca Cuando dijo adiós De las que nunca imaginé Que me enamoraré La que ganó mi corazón Y la vez que para ti No has formado cariño En los ojos Vamos a brindarle un fuerte aplauso Hoy a la segmenta quinceañera Diana, muchas felicidades Bienvenida, bienvenida a la sociedad Fuerte el aplauso 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 No has formado cariño Fuerte el aplauso ¡Fuerte el aplauso! 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 ¡Gracias! 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 Hoy que me dio el abrazo de bienvenida Donde que está pasada y que se perfumó Como pasaron cosas en unos cuantos días La luna maravillosa se hizo rosa el botón Hoy le compré a mi niña la última muñeca Donde me ha dado cuenta se está haciendo mujer Hoy le compré a mi niña la última muñeca La última muñeca Y se la enseñé Ahí está, ahí está la última muñeca hoy en esta noche La última muñeca hoy por la señorita Quinceñera hoy en esta noche Vamos a continuar por aquí con el baile de las quince rosas Nueve de las quince rosas La última muñeca hoy en esta noche 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 Gracias por ver el video. 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 Es tu pasión y tu alegría su mejor regalo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Luis. Gracias. 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 Guapanqueros. Gracias. 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 San Luis. San Luis Potosí. Continuamos con la música y sonido de los guapaqueros. Adelante. San Luis Potosí. 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 A bailar el sol sonete muchachos A bailar el sol sonete muchachos Ya que va a estar de moda muchachos Vamos a bailar A bailar el sol sonete muchachos A bailar el sol sonete muchachos Ya que va a estar de moda muchachos Ya que va a estar de moda muchachos Así, así, así mi amor A bailar el sol sonete muchachos A bailar el sol sonete muchachos ¿Eh? ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!